El marco wey, el marco wey A la verga wey, a la verga wey Compenos pendejo en la tienda, comprenos en la tienda pendejo Compenos en la tienda, pinche autista wey No, pinche autista wey A la verga wey, a la verga wey A la verga wey A dormir en ceros a la verga wey Echame un pinche dramamine, palmareo y malestar a la verga Que pinche asco a la verga Te voy a grabar pendejo y te lo voy a poner en el pinche face a la verga